Música Esta pregunta es patrimonio industrial, uno parece que cuando además se ha criticado este tema, este tema abierto, parece que podría hablar durante días y no llegar a ninguna conclusión cerrada, porque realmente hay una serie de definiciones, una serie de trabajos y una historia de la ecología industrial y del patrimonio industrial, pero los expertos en la ecología industrial siempre llegan a una conclusión que es una conclusión que nos conduce a problemáticas, por tanto va a haber definiciones, va a haber conceptos, pero también en realidades y en esas realidades va a haber siempre problemáticas, la realidad siempre es compleja, pero en cualquier punto del patrimonio, no solamente en el patrimonio industrial, que ya es una disciplina no ser igual. La cita de Thomas Finan, relativa a, tiene que ver con el mundo de los museos, pero es una cita que me parece que es muy apropiada para ser aplicada al tema que nos ocupa, el patrimonio industrial, nada surge de una pérdida o de una amenaza, el museo que encuentra la pérdida de más poderosa cuartada o cuando algo se aproxima a su fin o es amenazado con la extinción, regla, memoria y protección. Y precisamente esa amenaza tuvo lugar, los historiadores del patrimonio industrial aluden a un hecho que puede ser anecdótico, pero que supone como el punto de inflexión, ya que todos los hechos, todos los retonantes siempre son el punto culminante del contexto, de una situación. Este punto culminante fue la destrucción del vórtico de la Amststown Station de Londres en 1962, que conllevó un gran clamor popular de expertos e intelectuales a favor de ese respecto, de un elemento que pensé que era un elemento neoclásico, que no era un elemento propiamente de la arquitectura industrial que identificamos en el imaginario de lo que puede ser una industrial, pero levantó precisamente todo ese movimiento, un movimiento que se convertiría, años más tarde, en Inglaterra, en la arqueología industrial como una disciplina encargada de documentar, de inventar, de proteger, de conservar y de restaurar los restos materiales del pasado industrial, como consecuencia de esa amenaza y de esa pérdida. Precisamente, la cuna de la arqueología industrial como disciplina también fue Inglaterra, el país que lideró la revolución industrial, tal como la hemos entendido, en un sentido global. Y cuando hablo de un sentido global, frente a la idea o la tesis que sostiene que frente a esa revolución industrial global, que tuvo un periodo de tiempo determinado, se produjeron en otros contextos geográficos otras revoluciones industriales que tuvieron sus propios procedimientos. Los padres de la disciplina, en Inglaterra, y en la cita, fueron Kenneth Hudson y August Buchanan. Hudson fue autor de los primeros textos, como Industrial Archaeology and Introduction, de 1963, solamente cuando casi contemporáneo a la destrucción del portico de la Houston Station, al que seguiría Industrial Archaeology of South England en 1965 y la edición, en 1964, del Journal of Industrial Archaeology. En Inglaterra, toda esa labor de investigación fue respaldada también por teóricos y críticos del movimiento moderno, de la arquitectura moderna como Richard, como Nicolás Persner, editorios de la revista Archaeological Review, que es muy interesante porque se impulsaron desde la revista Estudios y Proyectos. También en Inglaterra aparecieron los primeros museos dedicados al patrimonio industrial, con una finalidad muy dinástica, como el álbum de la Hitchcock Museum, en 1973, ligado al Club de El, y al Club de El, que es un lugar muy interesante, o colonias industriales como New Lanark, debatiendo sobre criterios de restauración. También en Inglaterra esta cuestión del patrimonio industrial se veía con un sentido identitario, con un sentido nacional, de identidad nacional, similar y comparable a los movimientos del neocótico, por ejemplo, que habían surgido también con esos títulos nacionalistas, reivindicativos, ideológicos. Hay un gran componente ideológico en esta reivindicación de las señas de identidad. Por tanto, todos estos museos al aire libre no tratan tanto de aspectos que nosotros consideramos cruciales en el patrimonio, como son la integridad o la autenticidad, sino en el sentido didáctico, cómo se iban a explicar los procesos de la industrialización nacional al pueblo, a la sociedad, a la sociedad que era la destinataria, o por la línea de lo que serían los ecomuseos, que también nacieron vinculados a los restos del patrimonio industrial. Como patrimonio industrial, y ahora voy a utilizar una definición, voy a dar un salto en el tiempo, y para no aburrirlos no voy a continuar con una historia repleta de inombres y de publicaciones, etc., que son numerosas desde entonces, tenso cuenta que desde Inglaterra, bueno, pues el movimiento se extendió sobre todo a Alemania en el 173, se celebra el primer congreso de la minería en Bochum, que se reúne también expertos con un sentido muy reivindicativo, de esa, los momentos en que también toda la minería, del carbón y el acero, que luego hablaremos de otro, que empieza a declinar, ¿no?, a declinar, y también con un sentido de recuperación. Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes, muebles, inmuebles, y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo, con la cultura productiva, que han sido generados por actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico de la revolución industrial. Sobre todo, hay un consenso en situar este momento clave de la revolución industrial, como el arranque de un verdadero proceso asociado a las estructuras capitalistas hasta la revolución de los sistemas productivos y de los sistemas sociales y económicos a ellos asociados. Estos bienes se deben de entender todo integral, que así lo vamos a hacer y vamos a ir matizando, con un poco, con el paisaje en el que se inserta, las notaciones en que se estructuran las arquitecturas que nos caracterizan, las técnicas utilizadas, los procedimientos y los archivos también generados y la de su actividad, las prácticas de carácter simpúblico. Es decir, está innovando realmente todo, lo mueble, lo inmueble, lo inmaterial, etc. En cuanto a los contenidos, el momento, en el año 1900, y me corregirás en nada, en el año 1973, me parece en el 74, la revolución del TICI, que es el organismo que se encarga a nivel internacional, dependiente de vehículos, por velar por la protección del patrimonio industrial. Y desde ese año, fíjense que larga esa historia, no voy a reconstruir, porque nos llevaría dos horas sin reconstrucción, pero nos vamos a situar en el momento en que, como si fuera una carta del restauro, una famosa carta internacional, aparece la carta de Mitajil, firmada en Moscú en 2003, donde se establecen las bases, un protocolo de actuación para todos los países signatarios de cómo se debe actuar, qué es el patrimonio industrial, cuáles deben ser las políticas de conservación y cuáles deben ser los mecanismos legislativos también que aseguren esa protección del patrimonio industrial. Y se habla de su valor histórico, de su valor tecnológico, social, arquitectónico, científico. Los restos, aquí se explica, son edificios, talleres, morinas y fábricas, minas y sitios para procesar la universidad, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite, se usa la energía, ambientes de transporte y dudas de infraestructura, así como sitios donde se desarrollan las actividades sociales, por ejemplo, la vivienda obrera y los equipamientos asociados a la vivienda obrera y las comunidades industriales. Es decir, con esta definición y con lo que tenemos debajo, debemos entender que muchas veces, y incidiré sobre ello, es muy difícil entender que patrimonio industrial es solamente un bien aislado, sino que la actividad productiva genera ese centro, muchas veces, la fábrica o el lugar productivo es el epicentro de todo un sistema de relaciones que posea un alcance territorial. Es decir, esta es una primera cuestión, el alcance territorial, y una segunda, su integración. El modelo ideal de recuperación, por tanto, plantea un modelo territorial donde una actividad económica tiene un radio de influencia sobre un territorio con los sistemas de transporte, es decir, la obra pública, estaría asociada a la relación inherente a esa determinada actividad productiva que la justifica. Sistemas de vías de comunicación, puentes, presas, etc., serían englobados dentro de esa categoría. En cuanto a los límites cronológicos, también ha habido debate, fíjense si es extensa la historia de la ideología del patrimonio industrial, es muy extensa, fíjense si han habido debate sobre los límites cronológicos. Hemos establecido por consenso en las cartas internacionales y en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, la revolución industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, desde los procesos de mecanización y se habla hasta que son sustituidos para la automatización. Estos límites cronológicos tan establecidos, tan definidos, también, por supuesto, que nos plantean un debate, nos plantean un debate sobre lo preindustrial o lo protoindustrial y un debate sobre qué, como todas las fronteras siempre son muy flexibles, son muy blancas en esos aspectos. En este sentido, pongo algunas imágenes, muchos bienes industriales proceden, que se convierten en fábricas del buzo, en centrales hidroeléctricas. Han sido derivaciones de antiguos molinos que estaban sobre determinados fes, en varios estratégicos, es decir, habría que valorar el aspecto de la historicidad del patrimonio industrial, su historicidad a la hora de valorar una actuación o una preservación del patrimonio industrial. Lo que puede haber antes y lo que puede haber después de estos límites a priori tan rígidos. También la relativización de la tecnología. Dentro del patrimonio industrial, los historiadores que han hecho la historia de la arquitectura industrial y del patrimonio industrial, tienden a clasificar la arquitectura industrial según las fuentes de energía y según los procesos técnicos, incluso procesos constructivos, donde pertenecemos al ámbito de la arquitectura tendremos a ello. El cambio en los sistemas constructivos, en las fábricas, que nos va renovando, digamos, las diferentes tipologías. La fábrica rico de la revolución industrial sería la que utiliza, y en la izquierda los materiales como el morro fundido con los hormigones, etc. Pero también, si el concepto de revolución industrial, de revolución puede ser, y en este sentido hay un artículo de Paul del Sal, que es un artículo muy interesante, desde el ámbito francés, combatiendo la visión británica de que hay un paisaje tipo de la industrialización, que sería el paisaje manchesteriano, el paisaje más ligado al momento álgido de la revolución industrial británica, bien, Paul del Sal habla de los países del sur de Europa y de otros tipos de industria que tienen un impacto menos en el medio. Y me refiero a industrias ético-agroalimentario, a industrias relacionadas con la agropecuaria, etc. Y define o defiende esa relativización también del concepto de lo que se supone la revolución industrial y los contenidos. También en este aspecto, y de la hora de dejar de tener criterios de valoración, fábricas que podrían ser contemporáneas o casi contemporáneas utilizan sistemas constructivos diferentes que tienen que ver con las tradiciones locales, como es la alinera de Ciudad Real, que tienen en sus imágenes las fábricas de pisos con estructura de madera, pero también las alineras de Castilla y León, hay unas cuantas en este sentido. La valoración del patrimonio industrial, y lo ha dicho la concepida muy bien, parte de una visión que está compartida, por decirlo de alguna manera, compartida entre nosotros, entre la academia, entre las instituciones públicas, el trabajo, se supone que es un trabajo en colaboración, pero hay un tercer factor que es importante, que es la sociedad en su conjunto, la valoración social del patrimonio industrial. Esa valoración es fundamental, y nosotros que organizamos, por supuesto, investigamos, pero investigamos para transferir el conocimiento, muchas veces estamos, o queremos, o estamos un poco concorrimidos a que nuestro conocimiento no tenga una repercusión en la sociedad, y que en la sociedad no sea la que reclame la protección a las instituciones públicas. Esa fase creo que es fundamental. Por supuesto, la valoración historiográfica, los estudios, estábamos hablando de la comida, los estudios sobre el patrimonio industrial en España, cuando hará también Ainara, han comenzado en los años 80, cuando han comenzado con fuerza en los años 80, hay investigaciones muy interesantes, hay realizaciones muy interesantes, pero también quieren ver el patrimonio industrial con la valoración de lo que se considera patrimonio, con la ampliación de los límites del patrimonio desde el carácter monumental, desde el carácter de la macrohistoria a la microhistoria, es decir, a los procesos ligados al mundo del trabajo, al desarrollo de las sociedades, el trabajo, los aspectos económicos y todas las formas de vida de las comunidades, es decir, un patrimonio más etnográfico, antropológico o el patrimonio de la natura, los variarían aquí. La inserción de estos planes los estamos llevando poblatinamente, los estudios universitarios, las tesis doctorales, como vos sabéis, la sensibilización social en muchos lugares, como han visto, son el símbolo de la identidad del lugar, por tanto, no solamente el patrimonio industrial puede ser un recurso económico para las comunidades, también esto en vez de dedicarlo. Y la tutela jurídica, el fomento institucional de la profesión, tiene que ver con todas, no solamente con las administraciones, la administración estatal, con el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en que, por supuesto, es un ente dependiente del Instituto de Patrimonio Cultural de España, en conjunto con otros planes nacionales, que tutela, que financia, que cataloga, sobre todo, que inventaría los grandes esfuerzos que se hacen en colaboración con las comunidades autónomas para llevar a cabo esos universitarios, esos catálogos y, sobre todo, un catálogo selectivo. Luego hablaré respecto al tema de los catálogos selectivos. También, las normativas autonómicas, las normativas autonómicas recogen parte de ellas, la categoría del patrimonio industrial, incluso del paisaje industrial, pero no todas ellas. Ahí cabe hacer un gran esfuerzo, todavía, también para incorporarlo y tutelarlo. Las cartas internacionales, y dadas a Antiquí, en España, hay múltiples asociaciones, que yo no voy a enumerar ahora, con mi cuna, desde Asturias, como avión desde el país vasco. Hay un amplio estudios y rehabilitaciones, estaríamos aquí, sería infinito, la enumeración de estudios y de casos de actuaciones que se han llevado a cabo. Los inventarios y catálogos son absolutamente necesarios, por supuesto, que inventariar, que catalogar, existen, pero hay inventarios muy concretos, hacíamos, muy concretos. Inventarios, a lo mejor, que tiendan hacia lo preindustrial y no hacia lo industrial, que dejan fuera muchos bienes. Es cómodo, bueno, para los inventarios y catálogos sean exhaustivos y recojan todas esas esferas les voy a hablar continuamente de casos de estudio que tienen que ver con las escalas de los bienes industriales, apoyándome en las tesis de Simon Ederbluth sobre este carácter de expansión, expansivo del patrimonio industrial. Es un carácter que lo caracteriza, que también lo comparte con otros bienes patrimoniales, pero el patrimonio industrial, por su incidencia antrópica sobre los territorios, esa gran revolución productiva, económica, conlleva un grado, unas huellas y unos vestigios que no se pueden entender si no se entreproduzcan siempre estas esferas. La fábrica como complejo, siempre como complejo, fábrica, complejo, industrial, la ciudad industrial o el tejido industrial y en el tema de la ciudad industrial me refiero tanto a áreas de la ciudad, de la ciudad industrial, de la ciudad burguesa, porque era la ciudad moderna, la ciudad del siglo XIX en que se producen esos fenómenos de concentración de vivienda unero en fábricas, esos tejidos que ahora son centrales, oter urbanos, que están planteando ahora problemas de abandono y de restauración como a las ciudades creadas por y para la industria. Las colonias industriales y las ciudades industriales desde el siglo XVIII en adelante, con grandes exponentes tanto en Europa como también en España. Tenemos dentro, no he comentado, que la lista del patrimonio mundial de la UNESCO engloba numerosos bienes, que les enseñaré, numerosos bienes que pertenecen al patrimonio industrial en estas escadas, tanto en plecos industriales como ciudades industriales, como paisajes industriales. Es un término muy fácil, el paisaje industrial, no la de todos. Siguiendo una nomenclatura y una clasificación que está apoyada en el plano general de patrimonio industrial, que también se apoya en los documentos de la UNESCO, se pueden establecer y que consensuamos una serie en función de esas escadas referidas, una serie de bienes inmuebles. Se pueden clasificar en los elementos industriales, elementos o bienes circulares, que por su naturaleza poseen un valor, ya que es el valor histórico, un valor electrónico, un valor tecnológico. Luego hablaremos de la valoración de los elementos, que sean testimonios de una actividad. Y en las imágenes, también en la fábrica, de abracas de campos, o también una sección de uno de los servicios de Detroit, de las fábricas de hormigón, es decir, una gran variedad de elementos, también podría haber aquí elementos de la obra pública, son los pascuencuentes, como los conjuntos industriales, en los que se conservan todos los componentes de ciclo productivo, la configuración de un sistema representativo que están viendo, uno de los primeros bienes patrimonio mundial de la UNESCO que estamos viendo, que es la siderúrgica de Kornik en el Saga, en Alemania, que es desde 2001, que está en la lista de patrimonio mundial, fue una siderúrgica de las más, que conserva su autenticidad, lógicamente, la UNESCO valora la integridad, la autenticidad, tener que preservar unos altos hortos, todos los componentes, todas las fases desde el siglo XIX al siglo XX, todas las fases de construcción, de ampliación, de nuevos altos hornos, de plantas de coque, de todos los procesos que tenían que ver con el acero a representados en esta gigante planta que plantea una visita de más de tres kilómetros por sus instalaciones visitables, incluso las instalaciones de su vida de los altos hornos. Los conjuntos plantean, por supuesto, en este caso, un gran esfuerzo también en la financiación por la restauración de los elementos metálicos, ¿no? Parece que es un tema que lo planteamos, restauramos las piedras, las cadenares, etc., pero cómo podemos restaurar la corrupción de un alto hornos que nos interesa conservarlo. Este es un gran monumento europeo que está dentro de la gruta del patrimonio industrial y es un momento realmente impresionante. También se valora no solamente esa integridad, su significación, su importancia técnica y también histórica, ¿no? La incidencia que tuvo a nivel social y económico en los territorios. Las colonias y ciudades industriales y como voy a dar para ajustar la medida posible al tiempo, la idea para un tema es algo realmente una de las partes del patrimonio industrial más interesantes. Las ciudades construidas por la industria. Alguien una serie de cuadros sobre la construcción de cómo se está actuando, cómo se puede proteger una colonia, pues es un mundo de proteger una colonia, proteger un conjunto que no solamente que es un conjunto arquitectónico o un complejo productivo, sino que es un tejido urbano expansivo compuesto por heterogeneidad de bienes y esta es otra de las caracteres del patrimonio industrial que nunca nos enfrentamos a un elemento digamos único en sus materiales, único en su estética. Voy a decirlo ahora, todos estos complejos o colonias desde el punto de vista del proyecto tanto de ingeniería como del proyecto arquitectónico como del proyecto urbano, plantear un tratamiento diferenciado diferenciado de las diferentes edificaciones, las edificaciones más nobles que plantean un carácter representativo incluso estilístico, se habla de la arquitectura industrial como aquella de serial que es anónima, que es funcional, la arquitectura industrial tiene un componente de imagen de marca asociado siempre a una digamos plusvalía arquitectónica, una plusvalía estética, una plusvalía formada sobre todo en determinados lugares como son los de representación como son las viviendas de los sueños de los propietarios de esas grandes expresiones, pero no se puede hablar tampoco de una manera homogénea de esa cantidad de instalaciones tan diferentes con materiales tan diferentes, generalmente la planta productiva es el lugar más técnico, donde los alares técnicos tienen lugar, pero también vemos una arquitectura historicista perlinda a esa necesidad de representación, es decir, en este sentido no nos enfrentamos ante una situación única, sino una situación diversa, no? No solamente se trata de conservar lo inmueble, lo material, lo conceptual, las casas de los operarios, las fábricas, etc., en estas colonias, sino también los alares éticos ideológicos, es decir, la memoria colectiva. La memoria colectiva es algo que va a aparecer porque es algo que se deja un poco siempre de la debo aparecer continuamente, ¿no? Cómo conjugar la recuperación, la realización de esos con la memoria colectiva, cómo se podría integrar la memoria de los lugares en el proyecto de recuperación, en la programación y en la introducción arquitectónica. También muy interesante el uso y la gestión, por supuesto, la programación y la gestión, los planes de gestión, entre la conservación y la gestión. Estamos, hasta aquí, estando planteados con un discurso muy proteccionista, pero el patrimonio industrial, como cualquier patrimonio, también tiene diferentes niveles y escalas, incluso el patrimonio industrial más reconocido, más dentro de la lista UNESCO, es decir, el gran monumento industrial también plantea, ¿no? Un discurso congelador, museístico, de musealización integral, muchas veces, sino también planes de gestión y dinamización, es decir, que plantea que como contenedor pueden ver diversos usos y discursos paralelos, ¿no? Los archivos de empresa, también es un tema que nos va a acompañar desde este momento, los archivos de empresa, estábamos hablando de la comida, se conservan lo inmueble, lo construido, lo objetual, ¿no? Y algo que es muy importante para la investigación, para el conocimiento, para la historia de la cultura industrial, se desaluce, ¿no? Aquí tienen la colonia de Sedo, la colonia de Sedo de Esparraguera, en Cataluña, está dentro del Plan Nacional de Departamento Industrial y está catalogada y fue objeto de un plan director de actuación que impulsó el Ministerio de Cultura y también la implicando a Eusebio Casanelles, por ejemplo, y el arquitecto que labora este plan es Antony Villanova, un arquitecto experto en patrimonio industrial. Es una de las colonias más importantes también del Llobregat, una colonia que se inicia a mediados del siglo XIX, entre los términos Sparraguera y Resa de Monserrat, y tuvo siempre un hábitat autónoma estas ciudades de la industria y podíamos presentar muchas muy interesantes, las italianas, las colonias de Lopatilla, esquíos, de la esquilada, etc., reflejan en su estructura, en su tejido, en su organización, no solamente una serie de funciones, de la vida, del trabajo, sino también del propio ciclo productivo, en su tejido, reflejan patrones ideológicos, reflejan una terapia de valores, reflejan el control de los tiempos y los espacios de los operarios por parte de los propietarios, reflejan ese mundo, ese mundo que podría ser urbano, pero que decide ese aislamiento precisamente para aumentar la productividad y para hacer acercarse a las fuentes de energía. Todo esto, cuando tiene un discurso que podríamos prolongar muy interesante y todos estos valores son valores normales, que hay diferentes elementos, diferentes elementos de las enmiendas, el edificio de producción, no tengo el... Uy, se lo ha apagado. El edificio productivo en las enmiendas de los caras cuadras y el producto. Lo que les quería comentar es esta relación es la formación de la colonia y con la presentabilidad y con el canal de la acción o del producto que lleva todas las aguas precisamente a una sala de turbinas que es evidente o unidad que la unidad que tenemos. Y también tiene el ámbito de esta serie de viviendas, la escuela, el centro y todos estos posicionamientos no son posicionamientos abiertos en una colonia. Y los investigadores de las colonias industriales lo que hacemos es analizar precisamente estos posicionamientos y por qué tienen una condición funcional y también una condición simbólica. En el caso de Casedor el plan director es del año 2005 es un plan director que es muy interesante porque entiende la colonia en el contexto de un territorio de las colonias de Llobregat de las colonias textiles de un momento de florecimiento de la industria textil en Cataluña y plantea recomponer no solamente congelar la situación es decir restaurar o recuperar los elementos en conjunto sino también articularlos con nuevos accesos nuevos caminos. Hay que entender que la recuperación del patrimonio industrial no es una recuperación tal como al fue sino es una recuperación que añade sin restar que pone en práctica una nueva realidad una nueva realidad que explicita en las colonias industriales las opciones de usos y de personas que nunca van a ser una vez producido el proceso de uso de la experiencia nunca podemos restituir no podemos utilizar esa nostalgia de pensar que vamos a recuperar la colonia industrial pensando que vamos a ir a un mundo al mundo del pasado que vamos a mucherizar que vamos a realizar una situación como se hacía en el Aero en el Museo en Inglaterra sino que en la actitud de que el patrimonio industrial es crear nuevas dinámicas que estas colonias manteniendo su patrimonio industrial puedan ser elementos dinámicos que se pueden incluir incluso nuevos usos nuevas arquitecturas viviendas sociales etc. Ese va a ir un plan muy interesante un plan que implica en la Bologna una de las sedes del famoso NAPTEC el Museo de la Ciencia y Técnica de Cataluña que se ve que es ejemplar con sus 25 seres en REC los museos en REC que explicarían la industrialización de todo el territorio catalán también con un sentido ideológico claro que no hace falta existir pero en una parte del edificio productivo se ha producido esta situación que es este museo que sobre todo explica los sistemas hidráulicos la sala de turbinas el movimiento del agua los túneles de desagüe que es verdaderamente una restauración una cooperación integral cuidadosa de restauración importante de un elemento hidráulico importante para la vida de la Bologna del Estil frente a esto encontramos una situación real empezamos a ver problemáticas en que en los planes directores a veces es imposible cumplirlos porque en las colonias industriales o en los tejidos industriales la propiedad es múltiple la propiedad es múltiple en este caso el asedó y el gestor esta magnífica general y unidad conviven en la actualidad una vez que ha cesado la función original tal líderes empresas etcétera que no están cuidando de una manera adecuada del patrimonio industrial la colonia y el asedó la incasor que es el instituto catalán del suelo llevó a cabo el artigo donde los márgenes es un caso significativo el derribo de una serie de viviendas que en principio se tenían que recuperar para construir otras nuevas pero como llegó la crisis no se por tanto fíjense la situación de estas viviendas en la colonia se llevó la casa del amo un beneficio estericista es de propiedad privada está en ruina sin peligra también su venta para fines que a lo mejor no respetan el problema industrial el jardín del amo magnífico parque decimonónico romántico es una junta hace pocos días el Ministerio de Cultura ha firmado un apoyo para llevar a cabo ya un plan decidido de recuperación de la colonia de impulsar definitivamente la recuperación de la colonia que se dio y llevar a cabo este plan los paisajes industriales es otra característica los paisajes industriales ampliamos un paisaje industrial tiene que ver con el concepto de paisaje cultural con esa necesidad de la apreciación de los índices del patrimonio son de carácter evolutivo se conservan en el territorio los procesos de producción de una uva de actividades industriales constituyendo un escenario privilegiado para la observación de los usos y sus transformaciones el hecho de englobar esta patrimonio implica muchas cosas el concepto de territorio del paisaje como patrimonio en nuestros días del cual el tipo de paisaje el paisaje también puede ser y en esto Castilla y León tiene el magnífico gran país el patrimonio donde sistemas territoriales de patrimonio en los espacios culturales etcétera es decir sería aumentar esos conceptos al patrimonio al patrimonio industrial el carácter holístico el producto de esta patrimonialización contemporánea de paisajes que para nosotros son un constructo cultural es decir nuestra mirada contemporánea puede apreciar valores en paisajes que en el momento de su máxima producción no los tenían para la utilización de esos valores para el mundo también se entiende como una pieza clave también para las estrategias de la recuperación social y de la economía rural en muchos lugares deshabitados la tendencia de conservar los bienes in situ de no mover el patrimonio de no ser real y luego la aparición también dentro de todas las normativas y legislaciones económicas de nuevas figuras de protección con paisajes culturales entre paréntesis industriales que aparecen en la ley de Asturias de Asturias aparte parques culturales parques industriales espacios culturales espacios industriales en el patrimonio hay aquí algunas cuestiones interesantes que proceden del plan nacional de la economía industrial sus huellas donde se hace esa rehabilitación a escala local regional ya que todo bien se inserta en un paisaje en un paisaje modificado por el hombre como en un sustrato natural modificado por el hombre humanizado naturalizado y hay una frase interesante que los paisajes industriales poseen más vida en los objetos uno a uno que lees e insertan y cuando las sociedades que os policina desaparecen en estos paisajes encontramos la huella viva de estos testimonios y de estos procesos paisajes industriales que tienen su momento de formación su momento de desarrollo su momento de obsolescencia con gratis impactos como saben en el medio el impacto de la industrialización es un impacto ecológico fuerte y el de la desindustrialización en muchos sectores también es un impacto ambiental ecológico muy fuerte y por tanto se habla de restauración de equilibrio sobre todo de crear para su presentación y en el momento de la rehabilitación también se puede reivindicar en paisaje y de ahí los paisajes tenemos un documento que se firmó muy en la que va al paisaje minero ya que es uno de los paisajes industriales tipo que fue la carta de Alberto para la conservación del patrimonio industrial minero también desde el marco de 2009 sobre todo se fomentaba esa presentación y la musealización del patrimonio minero como un recurso para unidad o un bien para estos amplios territorios que recuperan su memoria su identidad y a la vez generan recursos económicos esto se ha convertido todas estas palabras son tan recurrentes que quedan vacías memoria colectiva identidad de las convenciones el desarrollo sostenible regeneración económica aparecen en todos los documentos lo importante es darles contenido son palabras que hemos repetido tanto la palabra sostenibilidad que tenemos siempre que poner en nuestros documentos en nuestros proyectos es sostenible pero tenemos que ir más allá para que esto sea bien y siempre bueno los mineros tienen unas características propias en escombreras estos acúmulos de desechos simeneas es decir elementos de tritus que nosotros valoramos como un bien que puede ser recuperado que puede ser valorado en todos estos montículos de desechos de escorias castilletes es decir es un pensaje típico es un pensaje que nos que nos reclama y que es muy difícil pero plantea como un vacío cuando cesa la actividad extractiva que es una actividad nobana nobana perdón este inomadismo de las actividades industriales que también hace reflexionar sobre sobre lo que tenemos que decía el propietario del gestor de la fábrica ropa de Alcana de Henares es que esto ha nacido para no ser conservado es una reflexión que hacemos que nos patrimonializamos todos los elementos de nuestro entorno realmente todos elementos que en su origen generaron esa necesidad de ser patrimonializados pero que nuestro devenir los otros es un entendimiento para ver y creo que es necesario como la arquitectura modelo bueno voy a basar un poquito los sistemas y las redes industriales los sistemas y las redes de canal por ejemplo de Castilla ya va a hablar por lo tanto yo no voy a decir nada en este momento sobre el concepto de obsolescencia la obsolescencia es el momento del cambio es el momento del cese de la actividad y siempre el cese de la actividad plantea una imagen que hablábamos curiosamente de la comida de lugar marginal de lugar degradado de lugar de fatalismo de lugar ocupado de lugar de la friclosidad del derrumpe del peligro del derrumpe de los derribos intencionados de los derribos programados como van a ver ahora ¿no? y este sentido de degradación ha sido manipulado con una nueva narrativa urbana con muchos grupos de artistas con una actitud estética para muchas cuestiones que luego iremos que luego iremos viendo ¿no? que sucede en la recuperación de estos edificios para fines artísticos y de industrias creativas y culturales bueno la postindustrialización el fin de la industria no fue un fin que se produjo de una manera barralera en todos los territorios para hablar del mundo occidental que es el mundo que cuando se ha absorbido de esta producción industrial sino que se lo está produciendo de una manera diacrónica pero dentro de esas coordenadas de la postindustrialización como una sociedad que cambia la mentalidad en cuanto a sus valores y por qué se produce esa reconversión esa desindustrialización creo que es obvio y no voy a hacer más hincapié en el cese de la actividad se anuncia por cambios tecnológicos y por cambios económicos básicamente cambios tecnológicos y cambios en los sistemas de producción y el arte de una sociedad de consumo de imagen y de frustraciones culturales la cantidad de vida va a ser planteada en términos de calidad ambiental de renovación de imagen de las ciudades de industrias limpias de diseño y toda la industria pesada etcétera saber que es una industria que se desplaza hacia otros lugares y se dirá en cambio en los parámetros también industriales y técnicos la luna son los vacíos son los vacíos y los impactos esos impactos son terribles a varios niveles por supuesto a nivel socioeconómico el paro la crisis económica de todos estos territorios el problema de las grandes ruinas de los grandes territorios sin actividad que también es un problema que los estados de la Unión Europea en los años 80 tomaron una serie de medidas para llevar a cabo su regeneración y estos lugares digamos en desuso estos lugares abandonados también en estos lugares se han visto como lugares de oportunidad para llevar a cabo proyectos y planes de recuperación a escala territorial para conservar para tener sitio para generar movimientos muchas veces de cambio de uso de suelo de la calificación de uso del suelo etcétera bueno sobre qué conservar y voy a ir muy rápidamente porque estoy pasando de tiempo los criterios de la relación del plan nacional de patrimonio industrial son muy claros pero son criterios que se pueden discutir que se pueden ir discutiendo el valor testimonial la singularidad es decir no se puede conservar todo o se puede o hay que tener una serie de guías una serie de guías muy claras el valor de lo singular de lo representativo de lo auténtico íntegro etcétera el valor patrimonial que puede ser que sea histórico social artístico tecnológico arquitectónico no solamente son los valores estéticos sino también técnicos y sociales es decir tenemos que cambiar la mentalidad de que debe ser un edificio o un conjunto con grandes cualidades de tipo estético o de tipo arquitectónico porque puede haber sobre todo en las fábricas modernas no se tiene valores tecnológicos o valores sociales o valores para la comunidad y hay que acabar la viabilidad siempre como realmente en el plan se están planteando la recuperación de bienes en la máxima categoría la recuperación integral la recuperación integral quiere decir un contenedor que tiene que albergar su maquinaria por lo menos para llevar a cabo una operación rentable de cuesta al día que puede tener otras actividades pero sobre todo que la conservación sea lo más íntima lo más íntima posible y aquí hay una serie de preguntas que me hago sobre esta teoría el monumentanismo versus la singularidad la integridad versus la ruina y el valor universal versus el valor local es decir hay edificios esta mina magnífica de todo el mundo edificios patrimonio de la humanidad que son grandes monumentos cuya conservación cuya catalogación no tiene ninguna ninguna duda pero que pasa con aquellos elementos que forman parte de las industrias que son industrias en el caso de los hilos que estamos viendo que son altamente interesantes que son que tienen valores valores plásticos reconocidos por toda la cultura del siglo XX o valores patológicos que pasa por ejemplo con aquellos que no tienen integridad como proteger algo que es necesario proteger que no está catalogado ni se espera su catalogación que carece de integridad que se haya en cada ubicación periférica en el sentido espacial y en el contexto de una España despoblada y que también nos preocupa y sobre todo nos preocupa que frente al valor universal que está muy claro cómo proteger elementos elementos que tienen una alta significación para las poblaciones locales que no tienen la máxima categoría pero que son de gran significación para la historia de las poblaciones locales sea ser una harinera o una fábrica etcétera también nos preocupa cómo proteger en el uso es decir fábricas en movimiento moderno todos saben la protección también la arquitectura del movimiento moderno la arquitectura del siglo XX la arquitectura tiene un valor patrimonial cómo proteger esta arquitectura cómo proteger esta arquitectura que sobre todo tiene estos alares estructurales de la cubierta cómo proteger estas fábricas que están en uso también hacen una reflexión sobre cómo invulir a la propiedad privada de estas empresas para llevar a cabo sobre cómo conservar aquí una serie de cuestiones de la carta en el indicativo que son cuestiones muy interesantes que va a escatar la memoria histórica la conservación del patrimonio industrial tiene que respetar el valor y la autenticidad que si se extraen los componentes puede verse reducido no ser porcentaje de los casos lo que nos lleva es un contenedor vacío de contenidos vacío de maquinaria porque la maquinaria es lo primero que se extrae lo primero que se negra o lo primero que la propia empresa vende por lo tanto tenemos que plantearnos también seguir o fomentar esta actualidad la conservación de los sitios requiere un profundo conocimiento de los propósitos para los que se construyó es decir incorporar las huellas en los procesos anteriores los que requieren estudios previos que casi nunca se llevan a cabo la adaptación los nuevos usos deben respetar el material significativo y mantener patrones de circulación y de actividad el panorama histórico puede tener un papel importante la regeneración económica la realidad sin declive y las intervenciones deben ser reversibles y tener impacto mínimo todo cambio inevitable en un edificio industrial debe ser documentado bueno pues a partir de ahí yo señalo una serie de cuestiones que tienen que ver con tendencias de intervención voy muy rápido desde la demolición en el caso arquitectónico la conservación selectiva de elementos la compatibilidad entre mueve y nueva función la integración de la memoria en el trabajo o la recuperación integral de los usos musísticos de la vida a nivel urbano la destrucción del tejido del contexto la recuperación del suelo para otros usos o bien la presentación de parte del tejido industrial aislando una serie de elementos que van manteniendo también esa morfología también la sensación de integración de los tejidos como en las colonias y ciudades industriales en el cabezaje ocurre sacando el mismo se pueden destruir las huellas del cabezaje o conservar sin merma de dinamismo que toda ciudad que todo tecido debe tener conservar en el cambio pues ya este es un complejo sorprende formando la boca de Rumi y las estrategias de la contracción desde el año 1989 de toda la gran erupción carbonífera y ven que aunque es patrimonio de la humanidad se ha insertado una arquitectura que pretende producir a los visitantes o que experimenten la sensación de lo que está con el regado del cabez arquitecto repuja así su estudio oma y tanto una completación analógica un elemento analógico que se hace en tal transportadora muy sensible en cuanto a sus materiales con el patrimonio industrial en cuanto a la fábrica también la aristocración que fue una aristocración bastante ajustada a los parámetros de lo que era un bit en la categoría de monumento en este caso dentro de la fábrica de cristales dentro nacional de vídeo recuperando los valores psicológicos originales y sobre todo estos valores tecnológicos y generalmente en términos que voy a terminar el espacio productivo del edificio creo que me quedan como cinco minutos el espacio productivo el espacio social la obsolescencia implicaría vacía del contenedor y los riesgos la perdida del contexto urbano la perdida de la intensidad del propio bien o en el caso de rehabilitación la alteración de elementos significativos esto sería un poco en el segundo caso es decir la instrumentalización son los casómetros de Viena son de la época de 1996 y 1999 son cuatro gasómetros donde se han ido a bajar cuatro intervenciones por arquitectos de reconocido prestigio planteando un contraste con las estructuras originales están siendo reutilizados edificios máquina realmente exómetros para fines forzando los límites del patrimonio para fines de pibiendas geográficas bueno el vaciado para crear unas nuevas estructuras que no tienen nada que ver con el patrimonio industrial y la descripción de los contextos ese complejo de la mitad de la maqueta mercada tendales con todos sus componentes el edificio prospectivo con la nave de cabreras una posición con un cuerpo de mediocinación que tiene esas configuraciones para su alimentación las cuatro naves abovedadas que distribuye a los cabos comun líquidos etc el edificio de almacenar de la parte de la organización la central térmica la trata de la ligerina el edificio social muy importante el aprendamiento lo que era una fábrica de desarrollo en el corredor general con un gran valor estético dos procesos habituales que es en estos casos el cese de la productividad la renta del grupo inmobiliario por parte de la empresa y este plan esencial para la comunicación de sólo los procesos destructivos del complejo y la salvaguarda de un elemento gracias a la cesión del grupo inmobiliario a través del plan especial realiza el ayuntamiento de las cardinales este plan es una sección un cuarto de edificio productivo que es convierte en un bien protegido para su recuperación para los escultores el resto es la dinámica transitoria esta dinámica de la transformación de las periferias industriales que nos ha dado tanto y que nos cuesta esa necesidad de inquirir ahí y de recuperar ahí estos edificios de mantener estos edificios que tienen un gran valor arctónico y que la empresa invirtió en grandes esfuerzos en que fueron edificios técnicamente y arctónicamente considerables y bueno la nave en la en la segunda fase la restauración de toda la piel de toda la envolvente por el resuelto de la lube y la llevos ese síndrome del contenedor estéticamente muy atractivo aquí tienen este sistema de las rodas de un gol de 18 metros de luz apirantadas y con esta sección los dientes de sierra esta belleza que nosotros atribuimos para la estructura moderna este sentido catedralicio imponente y bueno finalmente después un proyecto fallido que sería un proyecto de alteración de sus valores formales y psicológicos también por parte del estudio para el público tenemos esta recuperación como centro de usos múltiples para la comunidad es decir de un proyecto fallido del museo de motociclismo alterado de un proyecto muy significativo para este proyecto para este proyecto final es decir a pesar de los amigos los asimilaciones de haber perdido la integridad se puede recuperar se ha recuperado con una con bastante límida y voy a ir ya a terminar con esto que pasa con el patrimonio mueble que pasa con la memoria productiva que los otros archivos con los bienes y materiales desde nuestro punto de vista son los más frágiles son más frágiles aún que el gran beneficiado de las legislaciones de los planes de actuación es el patrimonio construido es el patrimonio visible es el patrimonio con el cual se puede plantear nuevos usos se puede ocupar se puede manipular se puede puede albergar cualquier cosa se puede dinamizar el patrimonio mueble es un patrimonio que enseguida debido a la propiedad privada es muy inconsistente y los bienes materiales debido a esa inconsistencia de los archivos de empresa y a la no concienciación de las empresas a preservar y esto hay una acusación de la propiedad privada no como inversores que se desean como países como Portugal o como Italia o en el propio plan se desea que haya una financiación compartida sino a los propietarios de las empresas por su no sensibilidad pues aquí hay que hacer un trabajo lógicamente con grupos de nuestros alumnos trabajando en internet interrogándonos cuando todo ha desaparecido nos queda la memoria oral que nos lo cuenten no sabemos o sea es lo arqueológico y damos para qué es esto para qué servían estas balsas de flotación lo más puramente arqueológico como reflexiones finales la heterogeneidad de enfoques de bienes de disciplinas que concurren esto es básico y obvio no hay una única disciplina aunque aquí había predominado lo arqueológico son muy diversas disciplinas las que tienen que colaborar y coordinarse también a nivel institucional en cuanto a inversiones públicas y inversiones privadas no todo se puede hacer público instalado se puede tutelar lo privado en Italia también se hace uso y también hay una única reflexión de esa concepción monumentalista y habitual del patrimonio en general que lo han visto a través de mi presentación y por lo tanto cuesta mucho revisar cuestionar protege esos pensajes y bienes materiales y materiales también hay que estudiar la conservación del uso el momento de la conservación de las culturas de la industria esto es muy importante y tiene que ver con los archivos de empresa la cultura de la industria no solamente es la arquitectura sino es todo lo que envuelve archivos historias palabras costumbres frutales etc. Las casas o un plan conviene el momento de la empresa que se integra cada vez son más pero deben de fomentarse los planes los impactos en el desarrollo económico y la identidad de los lugares en un patrimonio asociado a un abismo en los planes directores destinados por ejemplo como les comentaba a las comunidades industriales hay que establecer otras relaciones sociales y funcionales la realidad de la arquitectónica y la memoria colectiva desde ser integras no siempre son continentes y la fusión también de patrimonio y la memoria colectiva no solamente tienen que atender a un saludo al lugar hay que saber equilibrar con de ser aquí por ahí los cesos del recuerdo y del olvido entre mezclas del pasado y del futuro es decir hay que gestionar los cámbitos conservando el patrimonio pero sabros gestionar bien frente a esos catálogos selectivos por último y como ha empezado la reivindicación de los selectivos también posible para una comunidad aunque el valor de excelencia sea menor pero también es importante considerar ese valor o esa recuperación para un nuevo uso para generar una identidad de las identidades locales y movimientos de la tendencia y por último el sentido de la excelencia que también en el país planteamientos de los bienes y de los territorios en un extenso con un extenso algo cronológico no de limitar tanto de una manera tan rígida sino también plantear una flexibilidad al patrimonio industrial todo esto que lo que reclama al patrimonio industrial creo que lo estamos haciendo a veces se hace de una manera mejor y otras veces todavía quedan muchos esfuerzos para hacer pero creo que estamos todos implicados en ello y que el éxito también del público yo creo que es evidente que hay interés por el patrimonio industrial bueno enhorabuena los acreditadores y muchas gracias se cargamos un regalo gracias Gracias.